En mis ojos cabe todo el dolor del mundo En mi vientre cabe todo el amor del mundo De mis pechos beben todos los niños del mundo Todo el temor del mundo en mis manos cabe Mi garganta anida todos los cantos del mundo Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo En mi piel se esconde el sol entero del mundo La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale Abrazo lo poco que tengo Lo tanto que tengo Lo cierto que tengo El brillo en tus ojos La tos, los antojos El miedo y el sueño El acorde que toco Los tantos anhelos El calor del fuego La sal y el deseo La miel en los dedos Aquello innombrable En mi voz toca Mientras pierna guarda Todo el placer del mundo Y entre abrazos ahogo Y entre abrazos ahogo Y a los llantos profundos No hay temor ni rabia Solo instantes confusos Arriesgando de espejo entero El valor del mundo Mi voz es más grande que el cielo Más hábil que el viento Humilde y eterno Constante y sincero Directo y certero Más fuerte que el fuego Ya no tengo miedo Ni frío en los huesos Mi calor es eterno Mi voz es más grande que el cielo Más hábil que el viento Humilde y eterno El brillo en tus ojos La tos, los antojos El miedo y el sueño Constante y sincero Los tantos anhelos El calor del fuego La sal y el deseo Ya no tengo miedo Ni frío en los huesos Mi calor es eterno Mi cuerpo es mi casa En mi voz todo cabe El meu cos es casa meva Yo no soy mitad de nada Yo soy naranja completa Mi amor es el miedo 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 Mi amor es el miedo